Judas, no he podido encontrarte, no estabas con el maestro los últimos días, ¿dónde estabas? Intentaba pensar, intentaba decidir qué hacer. Lo estaba, pero ahora no sé, estoy confundido, siempre he creído que la acción política podría resolverlo todo, creí que era suficiente para pensar y actuar claramente, pero me temo que mi maestro no concuerda conmigo, no necesita mis ideas, dice que el corazón es más importante, tal vez tiene razón, he endurecido mi corazón, ¿debo ser uno de sus discípulos? Yo debo irme a casa. Judas, no te engañes a ti mismo, lo cierto es que en tu corazón has dejado de creer que Jesús de Nazaret sea el Mesías, solo hay una forma de saber la verdad, lo sabías desde la primera vez que veniste a verme, deja que Jesús se justifique a sí mismo ante el Sanedrín. Es demasiado tarde, no lo aceptará. ¿Por qué? Hay muchos miembros en el consejo que admiran a Jesús, será juzgado justamente. Si él es el Mesías, Dios no lo abandonará. Si no lo es, ¿en dónde habrás ayudado a salvar a Israel de otro falso profeta? Estamos felices de celebrar la Pascua contigo. Mi corazón ha esperado mucho para compartirlo con ustedes. Fue para esta Pascua que vine al mundo. Ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Daría mi vida por ti. Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante dos veces, negarás tres veces que me conoces. Oh, Señor, nunca, nunca, no te negaré nunca. Todos perderán la fe. El pastor seré herido y las ovejas se dispersarán. Aunque todos pierdan la fe, yo no lo haré. Pedro, he orado por ti y una vez que te hayas recuperado, será tu turno de dar fuerza a tus hermanos. Está por traicionarme. ¿Qué? ¿Qué? Pero es que eso no puede ser. Esto no es posible. Maestro, ¿pero qué estás diciendo? ¿Acaso seré yo? Maestro, seré yo por su gracia. Seré yo el que te traicione. ¿Quién hará tal infamia? Maestro, pero esto no te puede pasar a ti. ¿Seré yo? Maestro, ¿acaso seré yo? ¿Seré yo el desventurado? Maestro, mi corazón está triste. ¿Quién me traicionará? ¿Seré yo el que te traicione? El que mete conmigo la mano en el plato es el que me ha de entregar. ¿Acaso seré yo? Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Dónde vas? No lo sé. Bendito seas, Señor Dios nuestro, que nos has bendecido con tus leyes e hiciste brotar pan de la tierra. De ahora en adelante, este pan ya no será el pan de la Pascua de nuestros padres con lazos hacia la libertad. Esta Pascua es hoy para ustedes. El pasaje del octiverio de la muerte a la libertad de la vida. Este es el pan de la vida que en coma de este pan tendrá la vida eterna. cómanlo, porque este es mi cuerpo. Hagan esto en conmemoración mía. Desde ahora en adelante, esta copa no sólo será parte del sacramento del pacto que Dios hizo con nuestros padres en el monte Sinaí. este es mi sangre, sangre del nuevo pacto que será derramado por muchos. Ya no beberé más el producto de la vida hasta el día en que lo heba con ustedes en el reino de mi Padre. Amén. Amén. Les doy un nuevo mandamiento que se amen los unos a los otros así como yo les he amado. Ningún hombre tendrá un amor más grande que el de dar su vida por un amigo. si se aman el uno al otro todos conocerán que son mis discípulos. Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que tu Hijo pueda glorificarte. Acoge en tu seno aquello que has elegido. No sólo ruego por ellos sino también por aquellos que creen en mí por tu palabra. yo soy el camino la verdad y la vida. que no te ocupar que la vida no te cubra te quiere AS que no te Finish en el agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!